Bueno amigos, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión seguimos con la nueva temporada de un vídeo por un código de avería. Vamos a hablar de la marca Basis Roca y hablaremos en esta ocasión del modelo Deimos Box. Bueno, ¿qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, pues en esta ocasión hablaremos del E-06. ¿A qué alude este código? Bueno, pues a la sonda de ACS o la sonda de agua caliente sanitaria, vaya. Puede ser que esté deteriorada, que esté mal, que esté en cortocircuito. Bueno, pues es, como sabéis, sustituirla. Mirar siempre el cableado, el contacto, la conexión, que no esté mojado, que no tenga suciedad, que tenga una buena conexión. ¿Vale amigos? Bueno, pues lo dicho, este código de avería, el E-06, tiene que ver con la sonda de ACS. ¿Vale amigos? ¡Chao! 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 Gracias.